de las elecciones generales. De hecho, desde el jueves le hemos estado dando los detalles de todo el protocolo logístico que ha utilizado las autoridades del Tribunal Supremo Electoral para trasladar las papeletas a los diferentes departamentos del país. El protocolo es que allí lo recibe justamente la Junta Departamental y son ellos los que lo distribuyen a los diferentes centros de votación en cada departamento. Así que nos brindaron detalles al respecto. Así es, porque ya todo está listo para que usted pueda acudir a las diferentes urnas mañana a 16 a partir de las 6 de la tarde. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, otorgó detalles sobre la logística que se desarrolla al momento para que este domingo los guatemaltecos acudan a las urnas. Todos los grupos que han conformado, las observaciones electorales, tanto nacionales como internacionales, ya están en los lugares, en los municipios donde se van a llevar a cabo las discusiones. En sí, lo que le queremos informar a la ciudadanía de que también se ha tenido comunicación con todos los presidentes de las juntas electorales departamentales para que estos a suelo hagan con las juntas electorales municipales y entonces todo está dispuesto para recibir el voto de los ciudadanos. Obviamente, sucede en algunas circunstancias, pero que son superadas con rapidez y con remediantes. Hay una situación que es muy importante y que agradecemos que se disfruta, es precisamente el tema de que no pueden votar los ciudadanos con DPI vencido. Esto es lo que aclaramos para que todos los ciudadanos que estén viéndonos, escuchándonos, tengan ese cuidado de que si su DPI está vencido, no podrá emitir su frato y esto lo hacemos para aclarar todo el tema. Los magistrados fueron consultados sobre las acciones que se desarrollan para contener la conflictividad electoral. En cuanto a estos incidentes, pues sí, precisamente se le han pedido a las instituciones para que se les guarden todas estas instalaciones que son fundamentales para la transmisión de datos, pero sobre todo que no alteren el orden público, nadie para afectar un proceso electoral, puesto que esto pues ya es un agravante para cualquier acción que cometa o lleve a cabo un ciudadano o un grupo de ciudadanos. Respecto al voto nulo, el magistrado informó que este siempre ha existido, pero en este proceso las reformas regularon el porcentaje de este tipo de voto. El voto nulo siempre existió, siempre se ha dado en todos los procesos electorales. El cambio fundamental en esta normativa es que el voto nulo ahora constituye a una opción y cuando esta opción supere la mayoría de los votos, pues precisamente se da la nulidad de las elecciones y el tribunal convocará a una elección, a una nueva elección en este caso. No será solo en la mayoría negativa como su pregunta, sino que es fundamentalmente en la mayoría absoluta que se refiere a la elección presidencial. Asimismo, Solorzano informó sobre la caída de las cajas de un camión que las transportaba hacia Alta Verapaz, así como la seguridad en centros de votación. Fue muy reproducido en las redes y en todo este tema lo que sucedió y le pedimos y le exigimos a la empresa que diera un informe el hecho. Realmente fue un incidente en el cual un vehículo casi colisiona al camión que transporta las papeletas y era en una subida y al tratar de evitar esa colisión, pues se rompió y se salieron algunas cajas en las cuales de eso. Realmente lo que sucedió fue que la junta fueron a verificar y dieron fe que todo estaba correcto, es decir, fue un incidente obviamente menos oportuno, pero ya se sobre todo. Y son las juntas electorales municipales quienes tendrán, quienes dan fe de que la documentación electoral y todos los accesorios llegaron en completo estado para hacerlo efectivo el voto en esa comunidad. El tema de seguridad realmente corresponde a las instituciones que por mandato de ley la deben de hacer, la deben de realizar. ¿Qué hemos hecho en ese tema? Pues bastantes reuniones con ellos y se ha hecho un protocolo de seguridad para poder reaccionar ante estas situaciones. Todos estos incidentes ya han sido contemplados y son las juntas, precisamente las departamentales y municipales quienes también tienen las mesas para ese tema y lo han realizado inmediatamente. Esperamos y hacemos un llamado a todos los ciudadanos, a las organizaciones políticas, a cualquier grupo que no trate de violar las normas, puesto que aunque sean pequeños incidentes afectan directamente el proceso electoral. Solorza nos respondió sobre la consulta si se tiene previsto que se puedan dar casos de acarreo de personas. Acarreo ya no existe como realmente afectaba la movilización de una jurisdicción a otra jurisdicción y que alteraba los resultados electorales. Este tribunal desde las elecciones pasadas estableció una norma que para poderse trasladar a un ciudadano de un lugar a otro cambiando de jurisdicción debía hacerlo con un año de anticipación. Es decir, ya no es factible la carrera. Lo que puede pasar es la movilización de ciudadanos que lo pueden hacer de alguna forma y para eso, como usted bien indica, ya el Ministerio Público está dando el seguimiento que corresponde, así como nuestros inspectores que están desplazados en todos los municipios para informar. Pero ya no existe el transunismo dentro del sistema electoral. Se puede pasar. Tenga. Tenga. Gracias.